¡Hola, hola, hola! ¿Qué tal? Muy buenas tardes. A través de la mejor frecuencia, pulsar FM en la radio impresionante. 9-21-91-29-21-58-09. Pulsar FM en la radio impresionante. Nos vamos con vacilos. Mi primer guión del año 1997. Estos chicos colombianos llegan a nuestro país en 1997. Pulsar FM en la radio para ganar el primer millón. Para contarte una casa grande en donde quema tu corazón. Yo solo quiero que la mente cante por todos lados esta canción. Desde San Juan, a Barranquilla, desde Sevilla, campeón. Yo te repito que no lo puedes escuchar en la radio de la televisión y así será mi primer guión. Véldete. 9 21, 91, 20 y 22, pulsar FM en la radio, impresionante. Oldis. Los chicos colombianos de Bacilo interpretan mi primer millón. ¿Alguien se ganará un primer millón? Ah, pues que me digan, porque yo quiero sacarme la locería. Recuerden que el 29 de septiembre es mi cumpleaños y me quiero ir de Shopping Time a fábricas de Francia, quiero ir de compras. Más adelante estaré ya en el evento de Coco Malmoacer y Savage de Christian Dior allá en fábricas de Francia, 99.7. La máquina del tiempo, me tengo que preparar para ya recibir la unidad móvil de la máquina del tiempo. Pero salida de esta bicicleta, salida de a fin pensar en la cuenta, comprar mi vestido no cabe la renta, tranquila que quiere mi primer niño. Y como digo, yo solo quiero pegar en la radio, yo solo quiero pegar en la radio, yo solo quiero pegar en la radio. Yo solo quiero pegar en la radio, yo solo quiero pegar en la radio, para ganar mi primer millón, para comprarte una casa grande, que no te quede más tu corazón. Yo solo quiero pegar en la radio, yo solo quiero pegar en la radio, yo solo quiero pegar en la radio, para ganar mi primer millón, para comprarte una casa grande, que no te quede más tu corazón. All this 99.7 y ahora nos vamos con la complacencia que nos pidieron, la bomba. ¡Yay! Suscríbanse, denle like Una mano en la cintura, un movimiento sexy, un movimiento sexy Y ahora empieza a menear, suavecito para abajo, para abajo, para abajo, para abajo Suavecito para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba Suavecito para abajo, para abajo, para abajo Suavecito para arriba, para arriba, para arriba Sensual, un movimiento sexual, sensual, un movimiento sexy, un movimiento sexy, sexy Y aquí se ven a duras hurran de baile y que es una bomba Para vaatrar y que es una bomba, para gozar y que es una bomba Para allá ves una bomba, pala me Vitalé y que es una bomba Para la mezcla y que es una bomba, y la mujeravored no baila hasta ¡G毋 di de la올�ra! Una mano en la cabeza Un movimiento sexy Una mano en la cintura Un movimiento sexy Y ahora empieza a menear Suavecito para abajo Para abajo Para abajo Para abajo Para abajo 921-921-2921-5809 La radio impresionante, pulsar SM Para bailar es una bomba, para gozar es una bomba Para la mujer de su baila, bomba con los retos de su baila Nos vamos con el grupo Black Blah No voy a mover un dedo, grande éxito en Rod en tu idioma Después nos iremos con un gran éxito de Carlos Vives, la gota fría La máquina del tiempo 99.7, recordar es vivir y vivir y recordar 1988, Rod en tu idioma Saludos a todos mis compañeros de la Escuela Secundaria Federal Margarita Mazaparada de Juárez Generación 1988-1991 Después nos iremos con una canción Un gran éxito en los 90 De 1994 escucharemos a Carlos Vives con la gota fría El Vallenato en el 90 fue un gran éxito de Colombia Carlos Vives Este video es aquí Un gran éxito de Colombia que vieron bailando una noche entera ojos me plantaron como una princesa las amigas cuentan que de vez se le caja estas lloras nunca se mandan me contestan, no tengo paz en ti todos tus cabrillos y yo digo que no voy a comer un dedo y te lo fijaste y te lo fijaste y te digo que no voy a comer un dedo 921-921-921-921-5809 no voy a mover un dedo bla bla ro en tu idioma después estaría haciendo el especial de ro en tu idioma caifanes la maldita vecindad maná el tri todos esos que fueron un grande éxito me la cambiaste adri ay que oso hice tremendo oso carlos mata que porque te quiero el discófono recordar el vivir y vivir y recordar en la máquina del tiempo 99.7 mis patrocinadores del teres madera madera es del teres viajes turísticos de la cruz y viajes del de coa nuestros patrocinadores y a pesar del tiempo vuelvo y te confieso ahora si lo prometes deuda grande éxito de 1994 el vallenato llega a México de 1994 Carlos Vives la gota fría acuérdate maraelito de aquel día que estuviste con un rumbito y no quisiste hacer balanda pues quien dijera ya a 22 años esta canción Carlos Vives esta estación fue un éxito en cuando empezaron casi las radios de FM en los noventas despuntaron muchas estaciones de FM recuerden que antes nomas había muy pocas estaciones de FM casi las demás eran de amplitud modulada a mi todavía me tocó trabajar en las radio difusoras de amplitud modulada lo que antes era AM AM es amplitud modulada FM es frecuencia modulada amplitud modulada porque viajan las sondas sonoras viajan a través de debajo de la tierra la frecuencia modulada viaja en el aire y la frecuencia modulada la frecuencia modulada la frecuencia modulada la frecuencia modulada sin recordar estaremos con la unidad móvil de en Liverpool con la máquina del tiempo y pulsar FM Adrián Álvarez y Jerry Fernández Suscanga en ambas estaciones operando el máster de audio. La gota fría de Carlos Vives, desde Colombia llega a México, el vallenato, Carlos Vives, 1994.